Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por su asistencia. Estamos esperando que más gente se una. Pues ahorita que estoy con los amigos de Travacs, Ángel López, Felipe y Félix, que van a ser nuestros ponentes el día de hoy. Ahí tienen también la opción del chat por si quieren escribir. Queremos saber dónde nos están, se están conectando, quiénes están conectados ahorita con nosotros. Así que bueno, buenos días. Gracias. Pues muy bien, muy buenos días, Víctor, y buenos días a toda la audiencia que ya van siendo numerosos. Buenos días a todos. Tenemos en el día de hoy vamos a hacer una presentación interactiva. Estamos Ángel López de nuestro departamento comercial, Felipe Paramio, que es de nuestros guías acompañantes de los circuitos y un servidor, Félix Zerdán, quien les habla en este momento y que voy a hacer un poco la introducción. De lo que se trata de hoy es de darles unas pequeñas introducciones y luego hacer un viaje virtual. A cargo de ese viaje estará, como no, Felipe Paramio, que es súper experto en la ruta del Eurísima, que yo les voy a presentar los datos técnicos en un momento. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a dar bienvenida a gente que, si bien yo veo aquí algunos conectados, pero no sé muy bien de dónde son. Para eso tenemos un chat. Lo que sí haremos es, yo voy a ver un poco las preguntas o las manos alzadas que vayan dando cada uno de ustedes. Y al final lo que haremos es una recopilación de preguntas como para poder darles respuestas. Bien. Veo aquí a Mónica Aguilar. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Claudia Serrano. Carlos Martínez. Bienvenido. Oscar Paredes. Bienvenido. Alexander Mena. Alexander Mena. Muy bienvenido. Norma Mejía. Escaret Alvarado. Ivonne Guevara. Bienvenidos. Realmente tenemos esta mañana de ustedes, esta tarde de nosotros, bien acompañados, estamos ya en torno a los 60 participantes. Lástima no saber muy bien de dónde viene cada uno, de dónde, en qué ciudad están. Alejandro Flores. Dolores Ramos. Bienvenidos. Qué gusto estar, tenerlos aquí. Lucía. Mano levantada. Muy bien. Bienvenida. Lara de García. Perfecto. Pues vamos a esperar un poquito más mientras van entrando todos. Tania, Tania Molina. Qué gusto luego tenerte. Cáceres N. No sé si es... Niki. Niki Cáceres. Bienvenida. Leda Zapata. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. 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 Perfecto. Bien, como les explicaba, la idea es, yo comenzaré haciendo una pequeña introducción de lo que es el producto básico para que podamos entender una serie de comentarios que nos hará luego Felipe. Ángel nos hará una introducción a lo que es el Europack, que es una de nuestras grandes distinciones dentro de lo que es el producto. Y luego Felipe nos hará este viaje virtual. Si bien es cierto, quiero también transmitirles a todos un mensaje de tranquilidad, de seguridad. La situación del coronavirus de COVID-19 a nivel mundial está siendo una verdad que nos está arrasando a todos. Cuando digo arrasando es porque es algo que no esperábamos, pero también una parte de tranquilidad en el sentido de que, a pesar de los números y a pesar de las incidencias y de los contagios, estamos todos bien. Estamos en casa dentro de lo que es el ámbito de Trabax, de los distintos integrantes del equipo de Trabax y las familias de nuestras familias. No tenemos gente afectada, pero sí estamos trabajando desde casa y, por tanto, el mensaje del que nos hacemos eco todos es quédate en casa, que es la mejor forma, la que se ha demostrado como más eficaz para poder parar esta pandemia, este virus, y que, lógicamente, tiene solución. Bien, tiene solución y en ese sentido tenemos que estar confiados en que no es una cuestión terrible y que no tiene arreglos, sino todo lo contrario. Tiene solución, tenemos que estar tranquilos en casa y para eso hemos iniciado toda esta ronda de capacitaciones de una forma diferente. diferente en el sentido de, vamos a mostrarles cosas que normalmente no presentamos en las distintas presentaciones que hacemos en las visitas de cada uno de los países. Bien, seguramente ustedes conozcan mucho mejor a Ángel, que es quien tiene como responsable la ruta de Centroamérica. Bien, y en ese sentido, también quería estar presente yo en el día de hoy, pues para darles esta pequeña introducción. Entonces, estamos ya en un número bastante elevado. Marcio Sierra, bienvenido. Margarita Elizabeth Molina, bienvenido. Rosa Aragón, bienvenida. Tania, 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 creo que ya te había saludado. Un gusto, efectivamente. Cindy Morales, tenemos también un montón de gente aquí. Ahí tenemos de El Salvador, gente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Panamá. Pascual de Calvosa, bienvenido. Un gusto tenerlos a todos aquí. Entonces, este Víctor, si te parece, empezamos un poquito. Mientras va llegando el resto de la gente. Víctor. Víctor. Víctor, si iniciamos. Bueno, perfecto. Sí. Dime, dime. Hola, hola. Te escuchamos. Hola. Hola. Dime, Víctor. Dime, Víctor. Si me escuchas. Si te escuchamos. Sí, si quieres, esperemos unos dos minutos, que se conecte más gente y iniciamos. Vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues contarles que estos días ha estado lloviendo en España, en algunas zonas. En la zona del norte de Madrid ha estado nevando. Hemos tenido unas... Felipe se ríe porque efectivamente ya estábamos casi pensando en el veranito, en la primavera, porque hemos tenido la semana anterior muy buen tiempo. Están todos los almendros florecidos y ahora resulta que ha venido una ola de frío del norte y que han bajado las temperaturas y en el norte de la ciudad de Madrid, cerca de lo que es la sierra, pues se ha empezado a nevar. Aquí yo estoy en Toledo y en Toledo pues tenemos hoy un día de sol. Esta mañana ha estado lloviendo mucho y no ha nevado, pero sí está siendo fresquito, sí está siendo frío, sí estamos en los cuatro grados. Bien. La ventaja es que, bueno, va a ser esta semana, la semana que viene volveremos a temperaturas altas. Y en ese sentido, comentarles también una cuestión interesante. Esta semana estábamos aquí en casa, la semana también, la semana anterior también. Yo regresé la semana anterior de viaje de Europa, digo de América y Ángel también. Y era curioso ver cómo en la carretera, ya les digo que yo vivo en Toledo y entonces voy y vengo a Madrid todos los días normalmente. Pero en estos días en los que no había tanto tráfico, por decir ningún tráfico, porque estamos todos en casa, es curioso ver cómo en autopistas de entrada a Madrid había perdices. Pásaros que normalmente no están en las ciudades y sin embargo con esta tranquilidad que tiene ahora el tráfico, pues están llegando a las ciudades. En fin, seguimos aquí teniendo gente, ya vamos con los 60. Nancy Sánchez, bienvenido. Jenny Berrios, bienvenida. Marielo Guzmán, bienvenida. Aquí estamos. Guatemala Sandy, bienvenida. Qué gusto. De Tegucigalpa. Delmis. Delmis. De Honduras, Ingrid. Ingrid Pacheco de Honduras. Bueno, está aquí todo Centroamérica. Perfecto. 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 Muy bien. Entonces, vamos a... A ver, ¿quién más? Empezar. Ya está. Ya está. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar, Víctor. Y muy buenos días a todos. Buenas tardes desde España. Nuevamente, para aquellos que no habían visto la primera presentación, mi nombre es Félix Zerdán. Yo soy director comercial de Trabax para Latinoamérica. Y voy a dar una pequeña introducción en este momento. A continuación, seguirá Ángel López con una introducción sobre lo que es el producto del Europack. Y Felipe Paramio, que es uno de nuestros guías. Especialista en la ruta del Eurísima. Es el que nos va a hacer este viaje virtual. Y, lógicamente, a sus órdenes para todas las preguntas y dudas que puedan tener. Bien, empezamos entonces, bueno, con un plano de un mapa de Europa, donde verán que hay una serie de distintas rutas en distintos colores. Bien, y este es un mapa que yo he querido iniciar con él para plantear un tema que es muy importante. Yo considero que es muy importante y es muy práctico para todos los agentes de viaje. Bien, es la posibilidad de sectorizar cada una de nuestras rutas. Aquí van a ver un total de 300 circuitos de operación propia nuestra que podemos partir, que podemos dividir, que podemos hacer pedazos más pequeños. Tomando, por ejemplo, este de Europa Central, bien, que es nuestro Eurísima y sobre el que vamos a hablar en el día de hoy. Se trata de un circuito de 19 días recorriendo cinco países, España, Francia, Italia, Austria y Suiza. Y la idea que quiero yo transmitirles es que este circuito que empieza en Madrid y acaba en Madrid, que es un circuito redondo, podemos llegar a partirlo. Si podemos vender un sector, por ejemplo, hacer desde Madrid hasta París, Madrid, Lourdes, París. Bien, podemos vender otro sector que es desde París, Zurich, Venecia, Florencia y Roma. Podemos vender un sector individual que sea desde Roma hasta Madrid. Como ven, ya ven que podemos sectorizar, podemos partirlos y podemos unirlos y combinarlos, no solamente dentro del Eurísima, sino con otras rutas. Esto quiere decir que toda nuestra programación es sectorizable en toda la programación. Pero también es cierto que podemos partir esos sectores que están en cada una de las páginas de nuestro folleto en una forma más pequeña, quitándole noches. Podríamos vender desde Suiza, por ejemplo, hasta Roma. O teniendo el caso de un señor que esté haciendo un crucero en el Mediterráneo y que llegue hasta Venecia y entonces se une a este circuito en Venecia y llega hasta Roma. Bien, o un señor que tenga familiares en Florencia y que no quiera las noches de Roma. Entonces, directamente, pues llamando a nuestros distribuidores, en este caso a Rinza, la gente de Rinza les dirán, bueno, pues quita 75 dólares por cada noche de Florencia y el señor, perdón, de Venecia, y el señor se sube en Florencia y hace el tramo desde Florencia hasta Roma. Bien, entonces, esa es la primera idea que quiero transmitirles. La segunda es, una vez que tenemos la sectorización, ¿podemos hacer paradas? Es la siguiente pregunta y es una respuesta muy fácil. Sí podemos hacer paradas porque ya que tenemos cada uno de estos circuitos, podemos hacer paradas en las ciudades, lógicamente, más importantes. Y estas paradas son siempre de una semana. Bien, ¿por qué? Porque se trata de dejar un bus en el que vamos en este circuito y tomar el bus de la semana siguiente. Obviamente, todas las paradas tendrán que ser en ciudades de una semana. Bien, no podemos hacer paradas de dos semanas y seguir en el mismo circuito. Tenemos que esperar siempre al circuito de la semana siguiente. En ese sentido, las dos ideas básicas antes de empezar, sectorización de toda la programación, paradas, semanales y sin costo. Bien, a partir de ahí, comentarles que tenemos dos categorías de producto. Una categoría superior, donde se encuentra nuestro Eurísima, que ya vimos, tiene cinco países y 19, perdón, 19 días y cinco países para visitar. Una ruta de la Europa clásica, la Europa de primera vez, un viaje de primera vez a Europa, bien, con características muy especiales que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Como complemento, categoría turista, donde el circuito es el Europa Tour y estaremos haciendo próximamente una ruta focalizada sobre nuestro Europa Tour, en una categoría turista. Diferencias, valores agregados que tiene el Eurísima, como algunas excursiones incluidas, que nos comentará Felipe. Los hoteles, también, de categoría superior y mejor ubicados que los de categoría turista, siempre en las áreas céntricas de las ciudades. Y a partir de aquí, voy a ceder la palabra a Ángel para que nos explique nuestro Europa Pack. Adelante, Ángel. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Buenos días, Centroamérica. Un gusto saludarles. Vamos a hablar del Europack. Bien, sabéis que todos nuestros circuitos por Europa se le puede agregar un valor añadido. Ese valor añadido es lo que nosotros llamamos el Europack. Es el complemento ideal para cualquier circuito por Europa, ya que se van a incluir cenas, almuerzos, visitas, espectáculos que complementan el viaje. Este paquete lo tenemos, como os he indicado, en todos los circuitos por Europa y el precio sale siempre diferenciado al precio del circuito. Es mucho más por poco. Digo que por poco, ya que el Europack, comprándolo en la agencia, le sale al cliente entre un 30% o un 35% más barato. El Europack es más económico, comprándolo en la agencia. Aquí tenéis, por ejemplo, el Europack que entra en el circuito del Eurísima 1. Si el cliente lo tiene que comprar por su cuenta, todas las actividades que incluyen, como es la visita al Santiago Bernabéu, la excursión a Toledo, las iluminaciones en París, el paseo en el Bateau Parisien, la subida a la Torre Eiffel, pasearse en una góndola en Venecia, las visitas a los museos vaticanos y nueve comidas. Todo esto le sumaría cerca de 600 dólares. Si contrata el Europack, el precio es de 495 dólares, es decir, es más por poco. La diferencia son 100 dólares, que parece que no, pero siendo una pareja, ya hablamos de 200 dólares, yendo 3 personas, son 300 dólares. Entonces, el Europack siempre hay que ofrecérselo al cliente en la propia agencia. ¿Por qué? Porque hay que dejarle claro al cliente que el Europack le va a salir más económico. Y hay que tener una cosa muy clara, son visitas que el cliente va a realizar sí o sí. Cualquier cliente que esté en París querrá subir a la Torre Eiffel o pasearse en el Bateau Parisien por el río Sena. Son cosas básicas. Si un cliente está en Venecia, hay que subirse a una góndola. Si no parece como que no hemos estado en Venecia. Y si estamos en Roma, ¿qué cosa no podremos dejar de hacer estando en Roma? Pues entrar en los museos vaticanos. Entonces, como son cosas que el cliente las va a realizar sí o sí, y las va a acabar pagándolas en destino, lo mejor es que el cliente lo lleve desde origen. Siempre digo que el Europack tiene tres cosas muy buenas. Es bueno para el cliente porque el cliente ya sabe lo que va a hacer, lo que va a visitar, lo que le va a costar. Y de esta manera sale todo preparado. Ya sale con los gastos realizados y no tiene que estar pagando día a día por cada una de las actividades. Es bueno para la agencia. Porque, señores, el Europack es comisionable. El Europack, la comisión, se queda en su agencia. Bueno para el cliente, bueno para la agencia. Y es bueno para Travacs. Porque nosotros, con tiempo, organizamos todo. Hacemos la reserva de las entradas. Y evitamos con esto mucha pérdida de tiempo en colas innecesarias. Ya que lo llevamos, lo llevamos con el guía lleva las entradas. Y a la hora de hacer las reservas ahorramos muchísimo tiempo. Entonces, es bueno para el cliente, es bueno para la agencia y es bueno para Travacs. Indicaros, para terminar, que además de este Europack, de este valor añadido, que complementa los circuitos con cenas, excursiones, con espectáculos, tenemos otro tipo de opcionales. Estas opcionales las vende directamente el guía. El guía les va a ofrecer en los días libres a los clientes, por ejemplo en París, visitar Versalles, ir al espectáculo del Lido. En Italia, en Roma, pues hacer una Roma barroca, que tengan la opción a entrar en el Coliseo. O hacer una excursión a Nápoles para visitar la isla de Capri o las ruinas de Pompeya. Quiere decir que, además de todo lo que ya llevan junto con el circuito en el Europack, van a tener más opciones. Y hablando del guía, yo creo que nadie mejor para hablar ya del circuito Eurísima, uno de nuestros top en ventas, que nuestro guía, nuestro fenomenal guía, Antonio Paramio, al que saludo y si te parece bien, Félix, podemos darle paso. Sí, claro que sí. Solo una pequeña aclaración. Carlos Jacinto nos está diciendo arriba, dice, programación 2018-19, aplica para el 20, efectivamente. Una disculpa, se nos ha ido el detalle y es programación 2020-21. Entonces, perfecto. Ahora sí, voy a pasar los mandos a Felipe. Déjame cambiar a Felipe. Bueno, por mi parte, saludos a todos. Ok, entonces ahora, Felipe, deberías compartir tu pantalla. Para que deje de aparecer la mía. Ahí está. ¿Os aparece ya mi pantalla? Sí. Ok, correcto. Bueno, pues, buenos días a todos. Bienvenidos, agradecerles su participación. Y, bueno, vamos a comenzar. Espero que lleven su equipaje preparado, porque vamos a comenzar nuestro tour virtual. Como comentaba mi compañero... Perdón. ¿Os ha metido audio? Es que me estaba metiendo audio. Perdonad, un segundito. No había audio, ¿eh? No, no, me estaba apareciendo, solo a mí. Bueno, como les decía, bueno, a todos, perdonad este problema técnico. Como comentaba mi compañero Félix, bueno, vamos a hablar sobre el tour Eurísima. Un tour que, a mi criterio, pues, es muy recomendable para aquellas personas que no conozcan Europa y también para aquellos, pues, que quieran conocer en estos 19 días, pues, uno de los lugares y capitales más importantes de Europa. Bien, nosotros comenzaremos. Aquí vamos a ver el plano, el mapa con todas las ciudades que vamos a recorrer durante este periodo de tiempo. Como ven, salimos de Madrid y terminamos en Madrid con todas las vertientes que nos ha estado explicando Félix y posibilidades que tenemos. Este sería un circuito, digamos, tipo de Madrid-Madrid. Bien, día uno, lunes, saldremos, será nuestra salida, vuelo intercontinental, destino a Madrid, donde haremos la noche a bordo y continuaremos hacia Madrid. Llegamos a Madrid, tendremos los traslados incluidos al hotel y tendremos tarde libre para descansar, nuestra llegada tras un viaje largo. Estos, como ven, son imágenes de nuestros camiones, buses, pullman, cada uno lo llamamos de una manera, con los que realizaremos estos tours. Como decía, tendremos día libre para actividades personales o realizar tipos de visitas opcionales aquí en Madrid, martes, primer día en la ciudad. Tendremos, pues, opciones. También mucha gente nos demanda ir a malls. Aquí vemos una imagen de las Rozas Village, que es uno de los malls o centros comerciales típicos de aquí, con muy buenos precios. Y comenzaremos, bueno, día 3, miércoles, vendrán a recogernos al hotel y tendremos nuestra visita panorámica con guía local de Madrid, en el que recorreremos Retiro, Colón, Plaza de Cibeles, Gran Vía, pues, los lugares más emblemáticos de Madrid, la Puerta de Alcalá. Todo ello siempre con nuestro, con nuestro, que acompañará en cada una de estas visitas. Durante el miércoles, como decíamos, aquí vemos imágenes de todos los lugares que les comentaba, Palacio Retiro, Cibeles, la Plaza de todos los de las ventas. Y terminaremos en, en uno de los lugares, iba a decir, el lugar por excelencia del fútbol, yo que soy muy madridista. Dije que sí, el mejor equipo del mundo. Y estaremos en el estadio Santiago Bernabéu. El mejor equipo del mundo. Sí, bueno, no quería decirlo así, pero sí, efectivamente, el mejor equipo del mundo. Ahí es donde tendremos nuestra... ¿Perdón? Bueno, bueno, bueno. ¿Mirredo, lo ves? El que ángeles de la ley, entonces no vamos a entrar. Como decía, visitaremos, tendremos la visita incluida a aquellas personas que traigan el Europac, a Santiago Bernabéu, donde podremos ver, pues, por ejemplo, entre otras cosas, las 13 Copas de Europa, que posee este gran equipo, y podremos fotografiarnos con ellas y hacer un tour precioso. Esto se lo cuento, porque luego ya verán que a medida que avance este tour virtual, llegaremos a otro lugar y daré referencia a este estadio. Ya hablaremos más adelante sobre esto. Tendremos nuestra visita incluida. Como ven, por los interiores recorreremos el estadio. Y después de la visita al estadio, tendremos nuestra visita por la ciudad de Toledo. Nosotros la daremos hacia el siglo XV, la antigua capital, donde tendremos el almuerzo incluido, también siempre con guía local. Visitaremos la ciudad, la preciosa, maravillosa ciudad de Toledo. Un día muy completo, donde terminaremos también con los traslados. De nuevo regresaremos al hotel. Tendremos el almuerzo incluido en Toledo, aquellas personas siempre con el Europac, y volveremos al hotel. Descansaremos y al día siguiente, jueves, ya partiremos nuestro primer trayecto largo hacia San Sebastián, también conocida como la Bella de Aso. Bella de Aso, ¿por qué? Porque hay creencias de que una antigua ciudad romana, llamada Easo, pues se situaba donde hoy tenemos esta región. Y por ello también conocida como la Bella de Aso, donde podremos disfrutar de la Playa de la Concha, tendremos tiempo libre para almorzar porque su gastronomía es espectacular. Yo siempre les hablo un poquito acerca del lugar, los pinchos típicos de allá. Y pues tendremos el almuerzo libre y tiempo libre para pasear. Continuaremos de nuevo, volveremos a nuestro autobús y continuaremos hacia Lourdes. En Lourdes, como ven, mira, aquí tenemos una imagen preciosa donde podemos presenciar la preciosa procesión de las antorchas. Como les decía, veremos la procesión de las antorchas, tendremos tiempo libre para ir a visitar la gruta donde se sucedieron las apariciones de la Virgen a Bernadette. Y bueno, tendremos bastante tiempo libre para visitarlo y conocerlo. También tendremos el almuerzo, la cena incluida, perdona, y después descansaremos. Descanso porque el viernes ya, día 5, continuaremos hacia París. Tendremos también nuestro segundo trayecto importante para dejar España atrás. Y entraremos en Francia para llegar hasta su capital, París, a través de los campos de Aquitania. Y en torno a las 6, 7 de la tarde poder estar llegando a la capital de Francia, como les decía, París. Entonces, donde tendremos una visita que para mí es impresionante. Creo que es un cambio nuevo que veremos en el programa. Este año hemos incorporado el hecho de poder visitar la subida a la Torre Eiffel, sea en la noche, sea iluminada. Que la verdad es un monumento que cambia totalmente. Para mí son dos monumentos diferentes, uno en el día y otro en la noche. Y la verdad es que es espectacular. Subiremos el viernes a nuestra llegada a París, subiremos hasta la segunda planta, la Torre Eiffel. Tendremos una vista preciosa de París iluminado. Y a continuación, realizaremos con nuestro guía local también, nuestra visita por París iluminada. Como ven, por los campos Eliseos pasaremos el Arco del Triunfo. Una visita muy completa en la que veremos todo París iluminado. Tendremos descanso el sábado, perdón, el sábado descansaremos, perdón, el viernes descansaremos. Y el sábado tenemos también un día muy completo en el que a primera hora de la mañana saldremos para realizar este paseo en barco precioso por el Sena. Desde los bateaux parisiens, donde tomamos el barco, haremos un recorrido que nos dejará de nuevo en el mismo puerto de los bateaux parisiens, muy cerca de la Torre Eiffel. Y continuaremos con nuestra visita panorámica con guía local por la ciudad de París. Como ven, también recorreremos toda la ciudad de París. Veremos la Catedral de Notre Dame, Campos Eliseos, Arco del Triunfo, hasta terminar nuestra visita en Montmartre. Como ven aquí, Plaza del Louvre también, Museo del Louvre, perdón. Y terminaremos en Montmartre. Montmartre y el barrio de los pintores es un lugar precioso. Es un pueblecito muy bonito donde tendremos el almuerzo. Y después del almuerzo, tras el almuerzo, tendremos tiempo libre para visitar el Sagrado Corazón, recorrer sus calles. Como les decía, el barrio de los pintores es un lugar precioso. Y ahí terminaremos nuestro día. Tendremos tiempo libre para visitarlo con tranquilidad. Como ven, aquí tenemos imágenes del restaurante, del barrio de los pintores por abajo. Y tendremos tiempo libre para estar descansados, que al día siguiente tenemos un día muy importante. Aquí es, como comentaba Félix y Ángel, perdón, nuestras excursiones opcionales. El domingo llega el primer día de las excursiones opcionales, donde tendremos la opción de ir a visitar el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, con su galería en los espejos, los aposentos reales, los maravillosos jardines. Es una excursión opcional que siempre recomendamos mucho porque todo el mundo sale muy satisfecho de ella. Y bueno, pues como ven, la verdad es que es el Palacio, tanto el Palacio como los jardines son impresionantes. Todas estas siempre van también de la mano de un guía local que nos acompañará. Además de estar yo, pues siempre vamos con un guía local para completar y dar ese servicio adicional. Y también tenemos la opción, que ahora daré paso al vídeo, de ir a visitar el espectáculo del Lido. Aquí veremos con imágenes. ¿Me podrías confirmar? Está con mucho frame, está un poquito cortado. ¿Te está abierto? Va frame a frame. Bueno, tendré que sí, porque no os oigo. Bien. Bueno, frame a frame. Pero poco a poco, pues vamos. Uno siempre va a estar en el primer escenario, en el que nosotros podremos presenciar el espectáculo. Como les digo, ninguna mesa tendremos delante. Un espectáculo que va acompañado de champán francés, para que todos aquellos puedan probar, tienen derecho a media botella de champán francés. Vistaremos este show que mezcla en el cabaret más tradicional con el moderno. De la mano de los creadores del Circo del Sol. La verdad es que es un show espectacular también. Tras un día muy completo, como ven, el domingo descansaremos, porque el lunes abandonamos París para dirigirnos hacia Auvergne. Auvergne, Auvergnei, es el lugar donde tendremos el primer almuerzo. Nosotros llegaremos allí a almorzar. Es un pueblo precioso. Uno de los pueblos más bonitos para mí en este tour. Donde, bueno, verán que el centro es, el casco antiguo está totalmente amurallado. Y cuando entramos hay un estilo medieval que la verdad es que a mí me impresionó muchísimo. Ahí es donde nosotros tendremos el almuerzo. Y después continuaremos hacia Lucerna. A ver, hacia Lucerna. Tras el almuerzo, como les digo, entraremos en Lucerna. Dejaremos atrás Francia y entraremos en Suiza, vía Basilea. Vía Basilea entraremos en Suiza para llegar a Lucerna. Que es un lugar maravilloso donde, situado al borde del lago de los cuatro cantones. Donde tendremos tiempo libre, como bien vemos, para recorrer la ciudad. ¿Y qué visitaremos? Pues ahí siempre yo recomiendo visitar lugares como el que estamos viendo ahora a continuación. El puente de la capilla. El puente de madera más largo de, o sea, más antiguo de Europa. Perdón, del año 1300. Y también tendremos tiempo libre, pues porque muchos clientes nos lo suelen demandar. Para comprar chocolates suizos, muy buenos, navajas suizas. Pues daremos un poquito de margen a los clientes. Y después a mí siempre me gusta llevarles a un lugar muy especial. Que es el León Herido, el monumento a León Herido. Un monumento que conmemora la traición a la Guardia Real Suiza durante la Revolución Francesa. Perdón que me comentan que se ha bloqueado la imagen. No, no, está bien. Está bien. Está correcto. ¿Está bien? Ahora sí. Ok. Entonces continuamos. Continúas. Sí, es que ¿están viendo la presentación ahora mismo, Ángel? Sí, pero no en modo de positiva. Estamos viendo. Minimizado, ¿no? Ah, es que sí. Se me ha ido atrás. Al salir. Vamos a retomar, como les decía, en Lucerna. Perdón que tenemos que... Me ha vuelto a sacar atrás. Bueno, como les decía, mientras retomamos en Lucerna, a mí siempre me gusta llevarles al monumento a León Herido. Que es el lugar donde conmemoran, como comentábamos, la traición a la Guardia Real Suiza durante la Revolución Francesa. Es un monumento, es un león precioso. Que la verdad es que siempre los clientes quedan maravillados. Y ahí es donde les dejo un poquito de tiempo libre. Tomaremos unas fotos. Y continuaremos, ahora mismo vamos a llegar, hacia Zurich. A ver, perdonadme un segundito. Fallos del directo, como ven. Aquí estamos. Entonces, continuaremos hacia Zurich. Donde, bueno, en Zurich tendremos tiempo libre. Es donde, pero no creemos, haremos noche en Zurich. Zurich es el motor financiero de Suiza. Ahí tendremos tiempo libre para cenar. Es un lugar bastante caro. Yo siempre recomiendo a los clientes, les doy opciones para que les salga más económico. Haremos noche. Y el martes continuaremos de Zurich hacia Innsbruck para terminar en Menecia. Este es un día que yo recalco mucho. A los clientes les gusta mucho dormir en el autobús, en el camión. Y este día, el trayecto es, la verdad, precioso. Nosotros es un día que incluso en temporada, cuando hace más frío, aprovechamos y paramos a jugar con la nieve. Pasamos muy cerquita al Monte Cervino. El Monte Cervino, les siempre cuento esta anécdota. Porque es el lugar, es el monte, no sé si conocen las chocolatinas Toblerone. Pues allí, sobre ese monte, el símbolo, el logo, digamos, de Toblerone, que aparece una montaña con un poquito de nieve arriba, está hecha sobre este monte, el Monte Cervino. Siempre cuento la anécdota. Cuando pasamos, abandonamos Suiza y ya al entrar en Austria, para dirigirnos a Innsbruck, pasaremos entre las montañas de los Alpes Preciosos, atravesaremos el túnel Alberg, que es el segundo túnel más largo de Europa, mide 14 kilómetros. Ahí es donde les comento que hacemos una paradita en una estación de servicio y estamos jugando con la nieve. Pueden fotografiarle a los clientes cuando estamos en temporada. Y continuamos hacia Innsbruck. Innsbruck, la capital del Tirol. Innsbruck, no sé, siempre también les cuento la anécdota. El nombre Innsbruck viene de la traducción de Innsbruck, es In, el río Eno, y Bruch, puente. Significa puente sobre el río Eno. Como les comentaba, la capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, se mezcla el futuro con el pasado, con el futuro. Y ahí es donde tienen los clientes la opción de almorzar, almuerzo libre. Les recomiendo siempre tres o cuatro lugares que a mí me gustan mucho y que vayan a visitar, como vemos aquí, el tejadillo de oro, el tejadillo dorado. Con sus 2.738 azulejos dorados, que conmemora la celebración, la boda del emperador Maximiliano con Bianca María de Esforza. Y es un lugar, es el más fotografiado y visitado de allí de Innsbruck. Entonces nosotros siempre tendremos un poquito de tiempo libre allí en la plaza. Podrán fotografiarlo, también podrán ir a la central de Swarovski, que muchos quieren visitar también. Y bueno, en definitiva, pues recorrer sus maravillosas calles. Tras el almuerzo libre, continuaremos hacia Mestre, hacia Venecia. Tenemos otro trayecto en el que dejamos atrás Austria y ya muy cerquita entramos en la frontera con Italia. Entramos en Italia para continuar hacia Mestre, hacia Venecia. Ahí tendremos el alojamiento porque al día siguiente también tendremos un día muy completo. Tendremos el traslado hacia el tronqueto. El tronqueto es el lugar donde se toma el vaporeto, que el vaporeto es el barco que nos llevará hacia el centro de Venecia. Venecia, con sus 118 islas y 455 puentes, un lugar increíble. A mí me dejó enamorado desde la primera vez. Y bueno, este día tendremos una visita guiada siempre con nuestro guía local, que nos llevará por la plaza San Marcos, Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos. Entonces, recorreremos a pie, como les comentaba, parte de la ciudad y terminaremos en Murano. Vamos a visitar una de las tiendas de Murano, donde veremos cómo nos hacen una demostración de cómo se hace este arte soplado de vidrio. En directo nos harán una figurita de Murano. Tomaremos fotos. Bueno, la verdad es que también a mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi. Y tendremos un poquito de tiempo libre también para pasear y ver las preciosidades que se hacen allí. Como ven aquí, mira, aquí tenemos un ejemplo de varias copas, vasos y demás que se fabrican con Murano. Para después tener el almuerzo libre, tendremos un almuerzo libre. También siempre recomendamos varios lugares donde poder ir. Y de nuevo, yo les acompañaré a realizar este paseo en Góndola, como vemos aquí. Un paseo maravilloso en Góndola, que aproximadamente unos 30 minutos recorreremos los canales de Venecia. Y al terminar, dejaremos también siempre un poco libre para tomar de nuevo el vaporetto que nos lleve al hotel. Tendremos descanso en el hotel. Para continuar ya el jueves, día 11, dejaremos Venecia y entraremos en Pisa. Haremos nuestro recorrido, nuestro trayecto hacia Pisa, que es un lugar maravilloso y donde yo siempre cuento a los clientes, porque nosotros aquí almorzamos, tenemos un restaurante que se llama El Turista, donde almorzamos. Y siempre cuento que nos tomamos la mejor lasaña del mundo, porque es verdad que siempre los clientes salen muy contentos de aquí. Entonces, nosotros llegaremos a Pisa, tomaremos un trenecito que nos llevará hasta la plaza que estamos viendo ahora mismo, que es la Plaza de los Milagros, donde veremos la Torre Inclinada de Pisa, también vemos el Baptisterio y el Duomo. Tendremos tiempo libre para recorrerlo, tomar fotografías y demás, después almorzaremos y continuaremos. Aquí ven, se aprecia la inclinación, yo siempre cuento a los clientes que además de la inclinación que ven, que es muy obvio, en la Torre Inclinada, en los demás lugares vamos a apreciar la inclinación. Esta inclinación se debe al terreno pantanoso, que está edificada sobre un terreno que es pantanoso y cede y provoca esta inclinación. Pero si uno se fija, hay unos truquitos, sobre todo por la fachada, que es una fachada preciosa de mármol, ahí vemos cómo se puede apreciar esta inclinación si uno se fija bien en unos puntos que les suelo marcar de referencia y llama mucho la atención, es una curiosidad que la gente siempre se lleva. Abandonaremos Pisa y nos dirigiremos hacia Florencia. En Florencia, bueno, aquí como les decía, este es el restaurante típico, el turista se llama, es muy bueno, muy buen restaurante, como ven, precioso, unos jardines muy bonitos. Comeremos y continuaremos hacia Florencia. A Florencia, a primera hora de la tarde, antes de la visita haremos una parada en un lugar que me gusta a mí mucho también, un mirador, el mirador de Miguel Ángel, es un mirador precioso donde tomaremos una primera foto de la ciudad y tras esta parada en el mirador continuaremos a nuestra visita guiada a pie. Es una visita también con un guía local, como siempre, en la que la realizaremos a pie, recorreremos todo el centro de Florencia para terminar con tiempo libre y que ya todos los clientes conozcan, pues digamos, tenemos ese centro y puedan el viernes, con su mañana libre, aprovecharlo, pues para algunos siempre quieren ir a la academia, visitar el Miguel Ángel o quieren ir de shopping, que muchas veces nos lo piden y en Florencia es un lugar donde tendrán tiempo. En fin, disfrutaremos de una mañana libre en Florencia hasta en torno a las 2 que tendremos nuestro almuerzo, aquí en el mismo centro de Florencia, muy cerca de la Plaza de la Señoría, disfrutaremos del almuerzo y continuaremos hacia Asís. Como ven, Asís, Espiritual y de Paz, lugar donde nació San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, tendrán tiempo libre para visitar la Basílica y después continuaremos a Roma. Llegaremos a Roma al final de la tarde, tendremos descanso para dirigirnos hacia el sábado, que tenemos un día muy completo. El sábado, comienza el día, nos recogerán en el hotel, como siempre, y comenzaremos el día yendo a visitar los museos vaticanos. Como comentaba Ángel, es un lugar obligado, parada obligatoria y sobre todo esto es una de las ventajas que tiene tener el Europack, porque muchas veces incluso es muy difícil conseguir entradas para poder entrar a los museos vaticanos. Yo me he encontrado con casos de clientes que no han podido entrar por ello porque la demanda en muchísimas ocasiones es brutal. Entonces, bueno, nosotros haremos este recorrido con un guía local también, recorrido en torno a las 2 horas, 2 horas y media, por los museos vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Para terminar el recorrido, terminaremos y comenzaremos nuestra visita panorámica. Como siempre, un recorrido panorámico por la ciudad, pues como ven, los lugares emblemáticos, plaza Venecia, foros romanos, el Coliseo, Arco de Constantino, Castillo, San Ángel. Vamos a visitar, en definitiva, gran parte de Roma, como siempre panorámicamente, es importante esto desde el camión. Vamos a terminar con un almuerzo, el almuerzo también incluido, muy cerquita del Vaticano, donde tendremos almuerzo incluido y daremos paso a la tarde libre, la tarde libre del sábado, donde siempre se recomienda, aquí tenemos otra visita opcional, donde siempre recomendamos, pues visitar el Coliseo Romano y los foros. Esto es una visita que incluye la entrada al Coliseo Romano, también siempre con guías locales y un paseo alrededor de los foros romanos, así como los traslados. Una visita también muy recomendable y que, sobre todo, muchas veces también tenemos este problema de conseguir entradas, pero solemos gestionarlo con tiempo y la verdad es que la gente sale muy, muy, muy contenta de entrar. De este tipo de visitas. Tendremos después de la visita, como ven, por los foros romanos, descansaremos, porque el domingo viene, pues lo que yo siempre digo, la joya de la corona, que es la visita opcional a Nápoles Capri o Pompeya, que aunque no aparece reflejado, pero como comentaba Ángel antes, en función de la temporada tenemos una u otra. En Nápoles, bueno, en Nápoles yo siempre cuento la historia, porque tenemos mucha rivalidad en Italia entre los napolitanos y los romanos por la pizza y en Nápoles, pues probaremos realmente la pizza napolitana como es, cuando hacemos la visita de Nápoles y Pompeya, haremos un recorrido panorámico por la ciudad de Nápoles y luego iremos a visitar Pompeya, en este caso, o vamos a visitar Capri, donde el almuerzo en este caso sería en Capri, que haremos un paseo en barco por la isla de Capri, pasaremos por la Gruta Azul, no sé si la conocen, del famoso anuncio de Dolce & Gabbana, que sale ese hombre tan guapo y esa mujer tan guapa dándose un beso, pues pasaremos por ahí donde se rueda ese anuncio y bueno, en definitiva es un día maravilloso, es una isla preciosa, el lujo por excelencia y la verdad es que merece mucho la pena. Y cuando no hace tan buen tiempo, pues la verdad es que ir a visitar Pompeya impresiona mucho a mí, creo que es de mis visitas preferidas, impresiona ver la ciudad tal y como está, como quedó después de la erupción del volcán, del Vesubio y la verdad es que siempre recomiendo a todos los clientes realizarla porque es impresionante y todo el mundo sale muy satisfecho. Después continuaremos, bueno, como ven aquí imágenes de Capri, Nápoles y continuaremos después de regreso a Roma, donde allí tendremos descanso porque ha sido un día completito y nos dirigiremos, abandonaremos Roma, abandonaremos Italia para entrar en Mónaco. Lunes ya estamos día 15 de viaje, tenemos un trayecto un poquito más largo en el que iremos bordeando por toda la costa hasta llegar a Mónaco. Mónaco es el segundo país más pequeño compitiendo con Liechtenstein tras el Vaticano. Yo siempre cuento que vamos a los dos países más pequeños del mundo en este tour porque vamos tanto al Vaticano como a Mónaco. Mónaco, pues el lujo por excelencia. Los clientes también quedan siempre muy asombrados porque nosotros siempre yo les acompaño hasta la propia plaza, la plaza de Monte Carlo, donde tenemos el casino, el famoso café de París o el hotel de París. Les cuento la anécdota que ven, ellos comprueban siempre como hay millones de euros aparcados en vehículos en la puerta del casino. Siempre nos impresiona, nos hacemos fotos con coches de lujo, es un día precioso. Vemos, también pasamos por el puerto y vemos la gran cantidad de yates de lujo que tienen allí. Es un día muy bonito y que impresiona muchísimo. Entonces, allí tendremos tiempo libre, les dejamos también tiempo libre para que puedan recorrer toda la zona de la plaza, el casino, el hall, si quieren entrar a verlo. Casino que además impresiona mucho porque durante el día es un museo. Durante la noche es un casino, pero durante el día se venden entradas para visitarlo como museo, para que se hagan una idea de la preciosidad del lugar que es. Y continuamos, desde Mónaco partimos hacia Costa Azul, donde ahí haremos la noche, pasaremos la noche, descansaremos y continuaremos hacia España para entrar de nuevo en Barcelona, en Cataluña. A ver... Uy, se fue para atrás. Aquí lo tenemos. El martes saldremos de Costa Azul, tendremos recorrido también en nuestro camión, recorreremos toda la costa francesa, abordaremos el Golfo de León, atravesaremos Pirineos y llegaremos, entraremos en Cataluña, en España, en Cataluña, para dirigirnos hacia la capital, hacia Barcelona, donde tendremos tiempo libre a la llegada. Yo siempre también a todos aquellos clientes que tienen el tour completo, les hago esperar un poquito a España cuando tienen esa demanda de compras que nos piden mucho, pues en Barcelona y en Madrid tendrán tiempo libre para recorrer todas sus tiendas, la ciudad y demás. toda esa tarde libre en Barcelona el día de llegada del martes para el miércoles continuar con nuestra visita panorámica. Aquí como ven, vemos la Torre Akbar, haremos una visita en el que con nuestro guía local como siempre, atravesaremos el barrio gótico, veremos la Iglesia de la Sagrada Familia, el Puerto Olímpico, las Ramblas y demás y terminaremos nuestra visita panorámica en el Puerto Olímpico donde tendrán el almuerzo. Tienen ahí el almuerzo incluido, es un almuerzo de los más buenos la verdad del tour y tras el almuerzo tendrán también toda la tarde libre. Como ven aquí, vamos viendo imágenes de Barcelona, Casas de Gaudí, también pasaremos por ambas y terminaremos como vemos aquí en el Puerto Olímpico. Aquí es donde tendremos el almuerzo, un menú muy completo, probarán la paella y pescado muy típico de la ciudad y después por la tarde también se suele recomendar a aquellos que lo deseen la visita por el interior de la Sagrada Familia. La visita que comentábamos antes, recorreremos, daremos un paseo por fuera pero siempre los clientes tendrán la opción en caso que quisieran de recorrer la Sagrada Familia por el interior con un guía local también como siempre o de ver el segundo estadio más importante de España que es el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona. Yo les recomiendo que vayan a ambos para que se puedan ver las diferencias. Mira, se lo quedó por malo. Aquí vemos imágenes del que les decía el segundo estadio y bueno, tendremos tiempo libre después de nuestras visitas del miércoles descanso y el jueves día 18 continuaremos ya con nuestro regreso a Madrid, nuestro último día de viaje, de trayecto en el que pasamos de Barcelona, dejamos Cataluña y entramos en Zaragoza. Zaragoza donde como ven visitaremos la Basílica del Pilar un lugar precioso iremos a la plaza tendremos tiempo libre como ven aquí imágenes de la Basílica del Pilar dejaremos tiempo libre para que aquellos que lo deseen puedan entrar a recorrerla y continuaremos con nuestro viaje hacia Madrid, nuestro retorno a Madrid, aquí vemos imágenes del interior y llegaremos en torno a la tarde a Madrid las 5 o 6 de la tarde donde tendremos tiempo libre siempre les indicaremos ahí sus traslados en función del día de salida donde les recogerán y les llevarán al aeropuerto tienen el traslado incluido siempre además les damos las indicaciones suelen tener muchas dudas con el tema del tax free de traslados un poco de miedo allí pero les damos todo muy detallado para que ya se queden tranquilos no tengan ninguna preocupación y puedan regresar a sus hogares y bueno eso es todo espero que espero que ya les haya quedado claro este tour interactivo que hemos realizado por Europa y bueno si tienen cualquier tipo de duda pues pueden preguntar ahora dará paso mi compañero Félix por si necesita alguna aclaración muy bien muchísimas muchísimas gracias Felipe realmente es un es un lujo tener a alguien súper experto en la ruta porque realmente él lo vive lo vive kilómetro a kilómetro yo lo que siempre digo es que nuestros guías tienen la ruta tatuada así en la piel viendo un poquito las preguntas o las acotaciones que estaban haciendo ahora sobre el chat de preguntas comentarles un par de cosas una había gente que me decía bueno el tema de las compras ¿cómo hacemos? ya Felipe lo ha dicho un poco al final hay determinadas compras donde es más práctico hacerlas en Madrid primero porque no tienes que andar cargando con ellas constantemente después porque también en Madrid tenemos un sistema de free tax es decir te descuentan el 21% de impuestos de aquellas compras que hagas en determinados establecimientos tipo el Corpo Inglés o los Outlets y demás de hecho pues hay determinadas Outlets muy cerquita de Madrid no están en el centro pero que son exclusivamente de marcas como es las Rosas Village eso es bien eso en cuanto a lo que son las compras si es cierto que hay determinadas compras que son típicamente de determinadas ciudades es decir si estamos en París lógicamente el tema de los perfumes es algo que es típico pero además de lo más imprescindible en el sentido que son únicos no es lo mismo comprar un perfume en un duty free de un aeropuerto de cualquier ciudad a comprar un perfume en las tiendas de París y la única diferencia está en el fijador que llevan cada una de las de los productos hechos en Francia eso quiere decir que el producto durará mucho más en nuestra piel que el que podemos comprar en un free shop donde se lleva el extracto y se monta el perfume allí localmente bien otra de las cuestiones que apuntaba Alejandro sí Alejandro Cruz bien el tema de las etapas y las paradas es una pregunta súper importante e interesante es decir nosotros estamos calibrando un itinerario de 19 días donde estamos viendo una serie de países pero además estamos viendo yo voy a ponerles aquí el mapa el mapa del Eurísima para que veamos un poquito la cuestión más en esto es decir si se dan cuenta es un circuito súper equilibrado Félix perdóname dime tienes puesto la imagen que sale es la de Felipe en la pantalla lo pongo yo si queréis tendrás que poner tú vale entonces esto es aquí aquí de momento no soy de Felipe vale pues entonces déjame tú el favor Felipe pone el mapa del Eurísima y yo lo comento ese es vale ok entonces lo que les decía lo que les decía es es un circuito súper equilibrado en el sentido de que no estamos dos ciudades seguidas una sola noche es decir estamos dos noches a la llegada a Madrid una noche en Lourdes tres noches en París una noche en Suiza dos noches en Venecia una en Florencia tres en Roma una en la Costa Azul dos en Barcelona y una de vuelta en Madrid es decir esto nos da primero un ritmo más tranquilo cuando hablamos de categoría superior dentro de lo que es el producto de Trabax estamos hablando de circuitos más tranquis de lo que hay habitualmente en el mercado bien este es un circuito que hay varias versiones en el mercado donde la misma ruta se vende en 15 días nosotros vendemos en 19 pero obviamente las etapas intermedias hay que hacerlas bien y en ese sentido bueno pues lo que haremos es siempre plantear unas unas etapas de cada dos horas hacer una parada una parada técnica en un punto de interés una parada técnica a tomar un café a estirar los pies a ir al baño que siempre es importante bien otra de las de la o sea en ese sentido Europa tiene una infraestructura tremendamente grande con lo cual no hace falta llevar baños en los en los buses bien que esa es otra cuestión que también pregunta mucha la gente ¿llevamos baños? no no estamos hablando de buses que sean de línea regular entre un punto y otro como lo hay en todos los países de Latinoamérica o como lo hay incluso también en España el bus turístico no lleva baño por una cuestión de higiene no se puede desagotar en cualquier lado y en ese sentido están las paradas técnicas tengan la seguridad de cada 25 o 30 kilómetros hay un parador enorme con una serie de estructuras y de infraestructuras necesarias como para hacer esas paradas ¿vale? Alexander Bonilla nos decía los dos estadios son impresionantes son excelentes efectivamente al margen de la broma que tenemos hecha entre nosotros con Ángel de que si un equipo es mejor o el otro es impresionante el tema de las visitas de los estadios han conseguido en Europa no solamente el de Real Madrid ni el de Barcelona sino también en Milán o cualquiera de los estadios europeos unas visitas interactivas realmente súper interesantes y por tanto son visitas que hemos hemos llegado a incorporar en la parte más demandada tipo popular y no tanto cultural como puede ser una capilla Sistina o un museo de Versalles Ingrid Pacheco nos pregunta siempre es una maleta por persona y la carga cada uno bueno pues efectivamente nosotros no tenemos incluido el servicio de maleteros porque hoy en día en los hoteles que se manejan para los grupos no está habiendo ya ese servicio Europa ha cambiado muchísimo en ese sentido no es lo mismo que en Latinoamérica donde siempre hay un señor en la puerta de un hotel que nos va a ayudar y por una propina y demás en este caso en Europa ese servicio cada vez está más en desuso porque se usa más las maletas prácticas de cuatro ruedas donde uno la empuja y la lleva y lo que está establecido es una maleta de 23 kilos por persona para cargar en el bus bien afortunadamente nuestros buses son unos buses sobre elevados que tienen una capacidad muy grande de maletas pero nuestros guías harán un poco la vista gorda no tendrán un poco en cuenta esto de una maleta por persona mientras quepan en el bus bien a partir de que se llene el bus de maletas pues obviamente habrá que aplicar la regla si les puedo decir que en toda esta historia del turismo pues muy rara veces se ha llenado un bus de maletas entonces siempre está la habilidad de nuestros guías como Felipe para poner ahí su criterio y su mano izquierda para poder adecuar la convivencia de todos los pasajeros hay otra de las preguntas que nos hace Norma Mejía todos los traslados se realizan en bus Pullman más o menos cuánto tiempo en cada ciudad es decir cuando hacen los recorridos es más o menos lo mismo que había contestado hace un momento es decir los traslados entre una ciudad y otra en este caso se hace todo en bus cuando estamos hablando de circuitos dentro de la programación de TRABAX existe otro apartado otro tipo de producto que llamamos estancias mágicas donde sí podemos hacer traslados entre una ciudad y otra en tren pero si en este caso en la capacitación de hoy que se trata de circuitos terrestres del desplazamiento entre todas las ciudades será siempre en autobús tenemos otra pregunta de Marielos Guzmán nos dice cuando hacen estos recorridos de más de 600 kilómetros hacen paradas sí efectivamente es lo que comentaba antes cada dos horas dos horas y media hacemos una parada estratégica obviamente si hace falta una parada de emergencia basta hablar con su guía y él inmediatamente hará la parada correspondiente para poder ayudar al pasaje y hay otra pregunta de Ingrid Pacheco que nos dice son tres en París tres en Roma más tiempo para conocer excelente efectivamente en este en este sentido yo quiero también recalcar que siempre que hacemos siempre que optamos por un producto de categoría superior en Trabax estamos siempre optando por más tiempo en las ciudades bien esta acotación que nos hace Ingrid es muy interesante porque efectivamente hay productos en el mercado que están solamente dos noches en París y dos noches en Roma imagínense con todo lo que nos ha explicado Felipe de las actividades que tenemos y sobre todo el tiempo libre como para poder organizarte de hacer una excursión a Versalles adicional o una excursión a Nápoles y Capri o a Pompeya y demás si no tienes ese día extra por esa noche adicional realmente te queda muy coja la visita a Europa bien otra de las preguntas Yuri nos dice ¿cuál es el máximo de personas por bus? miren la foto del bus que ustedes han visto ahí es un estándar de 50 pasajeros realmente los buses salen con 54 asientos desde fábrica nosotros quitamos cuatro es decir una línea de butacas para que podamos realizar un poco una adaptación de espacio a los distintos líneas de asientos entonces los dejamos en 50 lugares máximo Ingrid Pacheco nos pregunta también la noche en París a la torre esa era algo impresionante no lo dudes no lo dudes es decir la excursión de iluminaciones y de la torre de la subida a la torre Eiffel en la noche lo planteamos porque no sé si ustedes saben París es la única ciudad del mundo la única ciudad del mundo que ilumina sus monumentos en función de la edad de los monumentos de esa forma cuando estamos viendo monumentos muy antiguos como puede ser la la conserjería o como puede ser la la catedral de Notre Dame estamos viendo con una iluminación tenue porque en ese momento no existía la luz eléctrica y eran iluminaciones de antorchas un pequeño punto de luz desde la pared hacia arriba y en ese sentido cuando llegamos en esa excursión y cuando llegamos a la torre Eiffel donde ya vemos la luz eléctrica pues obviamente estamos viendo todo un juego de luces alucinante que a las horas en punto nos muestra la torre entonces realmente es una excursión súper súper recomendable a pesar de que a veces hay gente que dice oye pues estoy viendo los mismos monumentos dos veces no es lo mismo verlo de noche que verlo de día y hay que verlo en las dos en las dos formas bien otra de las preguntas Jenny Barrios eso de las paradas es importante ya que a veces tenemos clientes que son adultos mayores y es una de sus preguntas efectivamente Jenny la mayoría de los de los clientes que viajan a Europa con Travax y con cualquier operador son gente son gente grande y en ese sentido quiero que que tenga la absoluta certeza de que Felipe y todos nuestros guías son expertos en el trato con la gente mayor no solamente en el tema práctico que son las paradas para los baños y demás sino también en cuanto a lo que es la idiosincrasia de cada uno de los países bien otro de los de los valores agregados que tenemos dentro del Europac esos alimentos que tenemos incluidos dentro de ese paquete de excursiones y alimentos que se compra fíjense es visita panorámica por la mañana almuerzo a mediodía y la excursión opcional por la tarde ese almuerzo está en un restaurante y está con baño lo cual viene muy bien para las personas mayores también bien Marcio nos pregunta el traslado de la costa azul a Barcelona es terrestre cuánto demora aproximadamente desde la costa azul hasta Barcelona efectivamente es todo en autobús y tal como veíamos en la presentación que nos ha hecho este Felipe vamos pasando una serie de regiones realmente muy bonitas bien tenemos desde la salida de la costa azul para ver toda la parte de Canes y la isla de Yves que está enfrente hasta la Camarga donde están los criaderos de los grandes de los grandes caballos del sur de Francia o el tema de las plantaciones de las landas bien o sea realmente es un paisaje muy muy bonito para pasar después por Alcachón donde se crían las las ostras entonces es un día de paisajes donde estamos viendo un poco de bosques un poco de montaña un poco de ríos estamos viendo también la costa y es todo en bus eso es salida desde la salida desde la costa azul más o menos a las 8 de la mañana ya estamos llegando a las 5 y media de la tarde a Barcelona para llegar al hotel y descansar bien otra de las preguntas que nos hace Jenny se podría cambiar la entrada si el paseo desea entrar al estadio de Barcelona o al de Madrid vale la idea es la siguiente hay determinadas cosas que ponemos incluidas dentro del paquete del Europac y otras que son los propios guías que van a ofrecer en destino bien no es una cuestión de que me guste más el Madrid o que me guste más el Barcelona simplemente es por una cuestión de organización que lo ponemos de esa forma vale en cualquier caso se van a ofrecer las dos opciones una incluida que la puedes comprar en origen y esto del Europac comprado en origen es súper importante en el sentido de si tú lo compras en tu país ya tienes la garantía de parte de trabajo que sí o sí vas a tener esa entrada en ese monumento bien si tú esperas a comprarlo en destino pues lo más seguro es que como comentaba Felipe puedas encontrarte algún lleno pues tipo capilla asistina en los estadios no tanto pero sí una torre de Eiffel capilla asistina además bien Karina nos pregunta las estancias mágicas los traslados de hotel estación están incluidas dependiendo de qué tipo de estancias mágicas es decir tenemos estancias mágicas que incluyen París que incluyen Barcelona y Madrid en esos casos sí están incluidos los traslados en el caso de Italia tendremos un traslado de llegada en Roma sí pero luego en Florencia no en Venecia no lo cual no quiere decir que no se puedan poner es decir una cuestión es el paquete básico que ponemos o que presentamos y después lo podemos complementar recuerden que lo que hablamos al principio de la presentación todo nuestro producto es sectorizable lo podemos armar lo podemos partir podemos combinar y en ese sentido todo nuestro equipo de operaciones está a disposición a través de cada uno de nuestros distribuidores locales bien en este caso desde El Salvador y Guatemala nos pueden ayudar para colocarle traslados que no estén en el paquete original y que necesite nuestro cliente Alexander pregunta los hoteles están en el centro de las ciudades bueno cuando hablamos de categoría superior estamos hablando de hoteles que están en el área céntrica de las ciudades bien ningún circuito ningún operador ningún circuito tiene hoteles que estén debajo de la torre Eiffel o al lado del arco de triunfo bien o en medio de los campos elicios en ese sentido tenemos que pensar que siempre la categoría superior de Trabax vamos a buscar los hoteles que estén lo más próximo posible al centro para que nos hagamos una idea estamos hablando de una localización entre 15 y 20 minutos de transporte público desde la salida del hotel hasta la llegada en el área céntrica monumental de cada una de las grandes ciudades bien porque obviamente ciudades más pequeñas intermedias como puede ser Zurich o como puede ser este Florencia o Costa Azul están mucho más próximos bien todos los hoteles siempre estarán comunicados y hay una herramienta que para la gente de viajes es súper práctica es el Google Map yo les aconsejo que siempre pongan el nombre del hotel pongan la catedral de esa ciudad y le den a la pestañita al clic de la pestañita donde dice transporte público van a ver es un ejercicio que yo lo hago por mi por mi trabajo por mi puesto en este momento contamos con los hoteles más céntricos de todo el mercado en cuanto a lo que son circuitos bien más preguntas tenemos aquí de en el caso del seguro de asistencia que maneja Travacs cuál es la cobertura máxima del MIS muy buena pregunta mira nuestro seguro de asistencia médica es eso priorizamos la asistencia médica en destino y no tanto seguro de cancelación o maletas y demás nuestro seguro cubre desde la salida del país en América hasta el regreso en país en América y cubrimos los 30.000 euros necesarios para entrar en el espacio Schengen con lo cual aquellos países que necesitan visa para entrar en Schengen este seguro que tenemos incluido ya vale para aplicar en la visa quienes no necesitan visa es el seguro obligatorio para entrar en Schengen por tanto el pasajero no tiene que comprar otro seguro adicional y lo más importante de todo esto y que no tiene absolutamente nadie no hay límite de edad en nuestro seguro cuando tú compras un seguro en tu país para una asistencia médica de alguien que va a viajar en Europa si tiene más de 75 años tiene que pagar un suplemento de casi un 50% adicional en el caso de Travax el seguro incluido no solamente te cubre los 30.000 euros obligatorios para entrar en Europa sino que si el señor tiene más de 75 años no va a pagar absolutamente nada adicional tenga 80 tenga 89 90 años bien si el señor puede caminar y hacerse el circuito no tiene suplemento y está cubierto en sus gastos médicos obligatorios en Europa más preguntas ¿cuántas noches hacemos? ¿sí? ¿sí? es que me están me están preguntando a mí también por otro lado me preguntan desde Panamá ¿dónde se incluyen los City Tax? las tasas de los seguros están incluidas en todas las ciudades de Pernocte eso es otra de nuestras grandes diferencias tengan en cuenta que el cliente que viaje con Travax una vez que inicia el circuito no tiene que pagar ninguna tasa hotelera adicional yendo en circuito bien otra cuestión es cuando nos piden unas estancias mágicas y esas tasas van aparte pero en lo que son circuitos todas las ciudades de Pernocte incluidas las de Italia incluida Venecia Florencia y Roma entonces ese es otro de nuestros grandes diferenciales da igual que sea categoría superior o que sea categoría turística siempre todas nuestras tasas estarán incluidas Mónica nos pregunta ¿cuántas noches hacemos dentro del bus y cuántas se hacen en hoteles u hostales? Mónica mira nuestra visión es fabricar viajes ¿bien? cuando te digo fabricar viajes es realmente un viaje cómodo no hacemos noches en los buses eso es una cuestión súper incómoda imagínate una cuestión de higiene también si tú estás todo el día viajando duermes en el bus y al día siguiente llegas y haces tu visita y demás pues es muy incómodo tal vez eso sea un tipo de viaje para gente más joven no es nuestra nuestra idea de viaje nuestra idea de viaje es hacer turismo es decir conocer las ciudades y con unos estándares de 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 comodidad y por eso estamos hablando en este caso del del eurísima de categoría superior con hoteles muy próximos a los centros históricos hoteles de de categoría superior de cuatro estrellas y todas las rutas bien es durmiendo en hoteles no en hostales hostales no los trabajamos en cuanto a lo que es nuestros circuitos de turismo tenemos otra pregunta de a ver Alejandro sobre el dinero que recomiendan tarjetas efectivo y más o menos cuánto podemos llevar para 19 días Alejandro mira es muy buena pregunta porque es algo que los clientes siempre te te preguntan sobre todo cuando tú estás en el counter y tienes al pasajero delante bien un aporte muy importante ya es el euro pack bien llevas nueve comidas de las de las 19 básicas que podías tener en una ruta de 19 días teniendo en cuenta que la gente grande la gente mayor que viaja en estos viajes de Europa normalmente no cenan ellos suelen hacer almuerzos y las cenas son más bien light un café con leche un algo más light entonces en ese sentido ya llevas nueve de las de las 19 incluidas en ese euro pack a partir de ahí una media más o menos previsible obviamente depende de lo que quiera comer cada uno si quieres vino de marca si quieres vino de la casa si quieres cerveza si quieres Coca-Cola en función de eso irá también el aumento pero para hacer una media en toda Europa que sale más barato una comida en España que en Francia y que lógicamente en Suiza estaríamos hablando de unos 20 dólares por cena o por almuerzo o por comida bien en cada uno de los como media será más barato en España más caro en Suiza un poquito menos caro en Francia y demás y luego está el tema de los gastos del día a día obviamente cuando uno está de viaje pues las tentaciones vienen en todos lados una tiendita y me compro una torre Eiffel de regalo una tiendita y me compro un coliseo de regalo un señor que pasa por la calle me vende un bolso de Gucci que es falso pero que mono es y que me tiento y hay que bien y eso es lo que yo quiero entonces al final acabamos siempre gastando un poquito de más otra de las razones por las que conviene ofrecer el Europac desde inicio porque es un gasto que el señor ya ha hecho bien y que cuando esté en destino ya lo tiene comprado o sea no hay forma de que se le acabe el dinero y que cuando llegue a Italia no tenga dinero para ir a visitar la capilla existida una media yo recomendaría más o menos unos 40 dólares diarios si has comprado el Europac si no has comprado el Europac pues obviamente divide el precio del Europac según el circuito que vayas a hacer por el número de días y súmalo a esos 40 diarios mínimos mínimos bien eso sería economía de subsistencia para volver con algunos kilitos menos de allí de Europa pero lo más recomendable siempre es las tarjetas de crédito son aceptables en toda Europa nuestros guías también aceptan tarjetas de crédito para el pago de las excursiones opcionales que no estén incluidas en el Europac con lo cual también es muy práctico el tema de tarjetas de crédito Débora nos pregunta buen día los pasajeros que tienen movilidad limitada adultos mayores discapacidad física apoyan de alguna forma mira Débora lo primero es establecer cuál es la limitación que tenga el pasajero bien es importante tener en cuenta que un pasajero que no se pueda valer por sí mismo es muy problemático que pueda asistir a un a un circuito teniendo en cuenta que trabajamos con buses que son sobre elevados es decir un pasajero para subir al bus tiene cinco escalones para llegar a la zona donde están los asientos las butacas realmente tiene que ser alguien que se maneje otra cuestión es una persona mayor que camine despacio en ese sentido nuestros guías apoyan constantemente a todos los pasajeros pero una persona que necesite silla de rueda para caminar realmente no es recomendable que haga un circuito para eso tenemos las estancias mágicas donde puede hacer estancias de varios días en una ciudad un transporte en tren o en avión a la otra ciudad y hacer un ritmo un poco más acorde a esa movilidad es cierto es cierto que es hay que tener en cuenta que en Europa no todas las ciudades están adaptadas para silla de ruedas o para movilidad reducida uno de los grandes ejemplos es Florencia que toda la visita de Florencia es a pie pero desgraciadamente en las esquinas donde están las bajadas de la silla de ruedas siempre hay un coche estacionado en ese paso de silla de ruedas entonces realmente es complicado para alguien que tenga silla de ruedas un circuito ¿bien? Carla Guevara nos pregunta en todas las ciudades se usa el euro en este itinerario usamos el euro en todas las ciudades menos en Suiza que se usa el franco suizo ¿bien? pero en cualquier caso no hay dificultad de cambios en ninguna de las ciudades y si no pues siempre están nuestros guías con tarjeta que te van a que te van a ayudar o el pago con tarjeta como bien apunta Ángel Delmis pregunta ante problema de coronavirus ¿cómo se han visto afectados los circuitos para el 2020? muy buena pregunta a ver nosotros hemos estado operando los circuitos hasta el último momento antes del cierre general de Italia de hecho nosotros tenemos un canal en YouTube donde hemos ido colgando los distintos videos que nos iban mandando los guías ¿bien? que ustedes pueden visitar el canal de YouTube es de Trabax Turismo dentro de YouTube y ahí pueden ver los distintos videos que hemos ido colgando hasta que se cerraron las fronteras en la semana del 10 de marzo ¿bien? a partir de ahí lo que dimos es una una alternativa de hacer este mismo Eurisima sin entrar en Italia y entonces íbamos por Suiza Austria Alemania Múnich veíamos el castillo de Neusbastain volvíamos a París y demás luego llegó el cierre total de fronteras de varios países y entonces nos vimos obligados a suspender la programación en este momento estamos lógicamente primero y principal pensando en la seguridad de todos los pasajeros y por tanto examinamos día a día cada una de las circunstancias que se dan para poder volver a la normalidad de la operación hoy por hoy las noticias que están en Europa teniendo en cuenta un poco la generalidad es que hasta mediados de abril finales de abril no estarán operativas las fronteras y por tanto no estarán operativas los circuitos pero sí es cierto que esto es algo que va cambiando constantemente puede cambiar a peor o puede cambiar a mejor es algo que no sabemos y que tenemos que estar atentos y en ese sentido nosotros mantenemos una comunicación estricta y muy muy continua con cada uno de nuestros distribuidores bien con lo cual cualquier referencia que necesiten no tienen más que llamar a la pinza y en ese sentido ellos les van a estar dando el update de cada uno de los circuitos hoy por hoy la situación es que podríamos estar iniciando operaciones en la segunda quincena de mayo hoy por hoy vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias cómo vienen las noticias y en función de eso estaremos informando bien Beatriz Guadalajara Bea ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida los almuerzos de Europack tienen varias opciones en restaurante en cada ciudad no en principio aunque sí tenemos alguna excepción nosotros tenemos establecido un menú en cada uno de los de los restaurantes en cada una de las ciudades del Europack esos menús están publicados en nuestra página web www.trabacks.es y ahí puedes entrar y consultar los menús de cada una de las ciudades digo con algunas excepciones sí porque en Alemania tenemos alguna ciudad donde sí podemos elegir alguna variedad dentro del menú lógicamente los menús los hemos elegido en función de las comidas locales no vamos a pedir marisco en Alemania porque no tienen un acceso al mar pero sí como nos explicaba Felipe en Barcelona pues tenemos un menú de pescado y de paella que realmente estamos muy habituados en el tema además es un restaurante maravilloso y especialistas en pescado bien otra consulta de Débora cuestiones del mal clima se puede realizar alguna alguna visita o se reprograma alguna actividad pues bueno el tema del mal tiempo realmente en Europa Europa está adaptada a lo que es el tiempo en sí de cada una de las estaciones Felipe nos comentaba cuando llega la temporada del invierno ese tramo que hacemos entre Zurich y Venecia se hace una parada para hacer una guerra de bolas de nieve bueno pues es lo que tiene Europa Europa yo soy de la opinión de que hay que visitarla en todas las épocas del año bien en primavera en otoño en verano y en invierno y en cada una de esas épocas te vas a encontrar una y otra forma diferente de ver una ciudad o un país no existe en Europa un súper mal tiempo que digas tengo que cancelar una actividad a lo mejor dices bueno pues el tema de la excursión de Nápoles y Capri bueno porque lleva un paseo en barco entonces en invierno efectivamente se suspende un poco ese trayecto y entonces lo cambiamos por una visita de Pompeya que es una de las ciudades arqueológicas más estupendas que hay en el mundo pero no es más que eso el resto de las ciudades siempre están adaptadas como para que si llueve pues hacemos esto pero siempre dentro de lo que está programado bien vale quien más el menú de los almuerzos se eligen entre varias opciones Norma pues lo mismo que le decía ABA tenemos los menús publicados en nuestra web y normalmente son todos ya establecidos un poco para que sean estables durante todo el año por eso buscamos las comidas las comidas típicas en cada uno de los países y ciudades Wanda nos pregunta cuando se vuelva a la operación del circuito habrá nuevas medidas de los pasajeros que deberán tomar en cuanto a la seguridad de los viajes a Europa mira la cuestión es tenemos que pensar que yo lo digo un poco en broma y un poco en serio es decir esta cuestión del coronavirus no es walking dead la gente no está muerta por las calles y no se convierte en otra cosa es una enfermedad que afecta como una gripe a cualquier otra en el momento que tú te has contagiado y has sanado pues quedas inmune quien no se ha contagiado pues en su momento estará más o menos inmune pero desde luego cuando se abran las distintas opciones de viaje será bajo unos niveles de seguridad que obviamente no hará falta ni ir con tapabocas ni ir con unos protectores ni mucho menos con un traje adaptado para eso porque esas son medidas de emergencia de emergencia que están en este momento y lo que nos lleva es a cancelarlos por la operativa momentáneamente pero obviamente cuando abramos estará bajo las las distintas garantías que nos den las distintas autoridades sanitarias como para poder operar los circuitos más preguntas oye está esto divertido mucha gente pregunta muchas cosas y esto es muy bueno se pueden hacer las paradas por una semana que habéis mencionado para agregar otro circuito por ejemplo un Roma-Grecia muy buena pregunta Marcio es decir la idea de las paradas y de los sectores es que podamos combinar distintas rutas y que no sea una programación estáctica de decir solo puedo empezar en Madrid y acabar en Madrid o solo puedo empezar en París y acabar en París la idea de las paradas es que yo puedo hacer una primera parte de hacer un circuito que haga Madrid San Sebastián Lourdes Valle del Loire y llegar a París paro una semana y de ahí me voy a ver Mont Saint-Michel los Países Bajos y vuelvo otra vez a París y tomo el siguiente bus y de ahí me voy a hacer la parte de Overnay y Zurich y Lucerna y después continúo a Italia o paro en Roma me voy a hacer Grecia vuelvo a Roma y me tomo otra vez el bus de vuelta para allí o paro en Roma y me tomo un barco y me voy en barco hasta Barcelona que también está dentro de nuestra programación ¿bien? ¿bien? ¿qué más? otra pregunta ¿cuánto dinero es necesario para llevar? Tania pues ya lo explicaba antes un mínimo de 40 diarios 40 dólares diarios mínimos si es que has comprado el Europack y si no pues tendrías que sumar un poquito más lo más práctico es llevarte un pocket money de más o menos eso unos 40 o 50 dólares diarios y llevarte las tarjetas de crédito y comprar el Europack en origen ¿bien? otra pregunta Josué Herrera de cuánto es de cuánto es de cuánto es el máximo de personas de cada habitación del hotel y dos o tres adultos bien nosotros tenemos un estándar de habitaciones dobles dos personas tenemos también algunas habitaciones no muchas habitaciones individuales que contemplan también un suplemento eso está establecido en el folleto en los precios los precios que están marcados en el folleto están basados en habitaciones de dos personas y después tenemos un descuento para la tercera persona que vaya en triple de un 5% ¿bien? ahora nuestra recomendación es que como mucho vayan dos personas en una habitación porque realmente en Europa las dimensiones de las habitaciones triples no son como en América no son como en toda Latinoamérica sino que son más bien chicas yo siempre digo que una triple es una habitación doble con un catre ni siquiera una cama supletoria plegable roll bed o como quieras no, es un catre es una cama que se pliega y que al segundo día te duele la espalda porque realmente es muy incómoda entonces no recomiendo realmente las triples a no ser que sean estrictamente necesarias y dices para chicos para chicos bueno es que hoy en día los chicos vienen tan grandes que les salen los pies por deleteras o sea que realmente no es no es una habitación realmente recomendable ¿no? ahora si no queda más remedio bueno pues ahí ahí están tampoco es que haya montones de triples son camas dobles con un con un con un catre suplementario y obviamente eso lleva a su incomodidad en cuanto a las a las maletas y demás Marielo nos pregunta los tours y cenas que están en Europa tienen traslados de vuelta al hotel por supuesto por supuesto en la tabla que mostramos antes están puestos los precios de lo que pagaría el señor comprando esa esa excursión en origen perdón en destino allí en Europa y veíamos que hacíamos un descuento si lo compras en origen pero obviamente veías que un Toledo costaba 70 dólares tú entras en internet hoy en día y dices no puedo encontrar un un Toledo por menos dinero ahora lo que estamos poniendo ahí es un servicio en privado nuestro bus en privado lo compartes con nadie que no conozcas nuestro guía en privado que te va a estar llevando de la mano y te va a estar dando todas las indicaciones un solo idioma todas las indicaciones en español no es multilingüe y todas estas diferencias lógicamente es un servicio que hay que pagar y lógicamente empezamos desde nuestro hotel y regresamos a nuestro hotel bien más preguntitas Josué nos pregunta si en dado caso viajan pasajeros que tienen un cierto tipo de comida específica podemos dar alguna otra opción bien lógicamente si tenemos si tenemos alguien que es alérgico si tenemos alguien que tiene algún tipo de dificultad con las comidas lo primero que tiene que hacer es el primer día cuando se presente su guía pues decirle pues mira yo tengo alergia al marisco yo soy alérgico al pollo o yo no sé qué entonces ya nuestro guía lo que hará es en los distintos menús hacer las previsiones para poder hacer la ayuda complementaria en cada uno de los restaurantes ok ahora si el señor es vegano pues obviamente no están todos los los restaurantes preparados para un menú vegano ok entonces en ese sentido tenemos que tener un poco de en cuenta eso a la hora de la recomendación a nuestro cliente cliente que se nos sienta delante en el counter dice yo quiero contratar las comidas pero yo soy vegano amigo pues ahí tenemos un poco una dificultad entonces en ese sentido es más recomendable que vaya comprando las excursiones una a una a nuestro guía local y que vaya viendo qué restaurante le conviene más para ese tipo de alimentación bien ahora si es una excepción pues entonces en ese en ese caso nuestro guía sí estará en en disposición de ayudarle y con mucho gusto hablar con cada uno de los restaurantes Bea nos dice los que tuvimos fueron geniales no sé si son los hoteles los guías o qué pero me encanta que sean geniales cualquier producto nuestro siempre es muy bueno genial sería a ver Alexander nos dice sería importante que nos faciliten videos y flyers donde se muestran las ciudades de Europa y demás vale perfecto Alexander en ese sentido yo te recomiendo nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo poco a poco una serie de videos donde estamos habilitando son videos rápidos porque obviamente tampoco queremos que sea un video de 5 horas pero las distintas rutas o algunas ciudades te damos una idea así rápida para que tú tengas material para poder mostrar a tus clientes a la hora de la venta es más esta presentación de de Leurísima que nos ha que nos ha regalado este Felipe lo vamos a convertir en un video sin voz pero sí con una musiquita la vamos a colgar en YouTube en estos días como para que tú también lo tengas en tu en tu agencia y puedas voltear tu pantalla y decirle al señor mire pues esto es lo que usted está comprando que es nuestro aburísima 19 días un video que estará en torno a los 4 o 5 minutos para que pueda verlo o para que lo pongas en tu agencia en esas en esas pantallas que tienes mientras espera la gente a que lo atiendas y demás yo he visto muchas veces visitando en muchos países de América pues llegas y está la novela entonces bueno yo siempre digo en lugar de la novela pues pon un video de la eurísima si vendemos viajes pues pongamos cosas de viajes y no de la novela perdón es en broma pero les vamos a dar esa esa herramienta también para que la tengan dentro de nuestro canal de YouTube comentar el tema de dos adultos y dos menores ah bien Bea nos dice el tema de los adultos que viajan con menores en un circuito bien nosotros tenemos descuento de menores en los circuitos de cero a dos años tienen un 90% de descuento y de dos años a doce años cumplidos tienen un 25% de descuento en el precio del circuito bien ahora los menores tienen que ir acompañados por dos adultos ok entonces en el caso de que sea un matrimonio con dos niños menores no hay habitaciones cuádruples en Europa por lo tanto tendríamos que hacer dos habitaciones y un adulto con un niño y otro adulto con otro niño yo sé que muchas veces los padres no quieren hacer esa separación de la unidad familiar bien pero también es cierto que muchas veces nos vemos limitados por los propios hoteles nosotros somos latinos y muchas veces pensamos que bueno pues no digo nada yo me presento el niño es muy chiquitito y el otro es mediano entonces pues nos acoplamos a nosotros no nos importa dormir apretados y demás la cuestión está en que hay determinados hoteles que son muy exigentes por una cuestión de inspección de sanidad y demás entonces ahí podemos tener un problema siempre recomiendo que todos estos casos se consulten con nuestro distribuidor de tal forma que nosotros podamos hacer esa consulta también a el hotel o los hoteles implicados en ese circuito y podamos consultar decir mira pues son dos niños muy pequeños es uno que tiene una cuna y otro que es una cama entonces hagamos una triple y la cuna pues se acopla con la gente la norma para todas estas opciones es dos adultos y dos niños tienen que ser dos habitaciones dobles ok las excepciones las consultamos en cada uno de los casos otra preguntita Henry nos pregunta el seguro de viaje que tiene el circuito a partir de qué momento se activa y cómo funciona el seguro que está incluido en el circuito se activa en el momento en el que empiezan los servicios contra Vax entonces si tú tomas un circuito que empieza en Madrid y tienes un vuelo que haga desde cualquier país de América hasta Madrid en ese vuelo estará incluido ya el seguro ¿por qué? porque llegando a Madrid tendrás el circuito iniciado y ya está ahora si tú el circuito lo cortas y tienes una parada y te quedas una semana en casa de un familiar por tu cuenta en esa semana el seguro no te cubre ¿bien? si luego retomas con nosotros después de una semana y tomas otro sector de ese circuito y continúas con nosotros volvería a estar cubierto con nuestro seguro la otra es si tú tomas un avión desde tu país llegas a Madrid estás una semana con tu familia y luego te incorporas a nuestro circuito ese vuelo no estaría incluido porque la semana que estás con tus familiares no tendrás servicio contra Vax y si empezaría la cobertura del seguro a partir de que empiece el circuito contra Vax ¿bien? más preguntas en Barcelona ¿se puede conseguir una visita? al segundo estadio del actual líder de la tía Manuel muy buena pregunta todas las entradas de los distintos estadios se pueden conseguir por internet o se pueden conseguir a través de las excursiones que van a ir ofreciendo nuestros guías ¿vale? pero buena pregunta bien y Henry Bello comenta ¿qué monto tiene? no sé ¿qué monto tiene? si la entrada al segundo mejor estadio del mundo o qué era eso ya nos dirás Henry ¿qué monto es el que preguntas? ¿bien? valor de la asistencia el valor de la asistencia quiere decir cuando no estás cubierto por el seguro nuestro ¿sí? bueno si es eso lo que me pregunta exacto vale pues mira nosotros tenemos una negociación porque el seguro que está incluido es con la compañía MAFRE de España ¿bien? y eso es lo que nos da la posibilidad de uno incluirte el seguro desde que sales de tu país y dos que el seguro no tenga no tenga limitación de edad vale entonces esos son dos valores agregados muy importantes para los seguros esa negociación nos lleva a lógicamente a la aseguradora apretarle las tuercas hasta un nivel importante y yo a la aseguradora luego le pido un suplemento para una semana de un pasajero que se va a quedar en París o en Madrid con su familia y demás lo que me van a cobrar va a ser mucho más caro que si tú le compras un seguro en tu país un Travelace o cualquier otro un Europa Sistans o lo que sea mis recomendaciones tú ya tienes el seguro incluido dentro de los servicios que tengas con Trabax perfecto eso ya lo tienes si el cliente quiere hacer una parada y quiere estar por su cuenta una semana véndele tú desde allí un seguro por esa semana y con eso se lo complementas bien Ingrid aquí en Honduras es Travelace que es excelente y tiene muy buena cobertura claro que sí claro que sí sí es muy buen seguro ahora la compañía Mafre en lo que es Europa es una de las compañías líderes y además da un miren yo les voy a contar una anécdota que nos pasó hace dos años con un señor de Perú bien estábamos haciendo una visita de Versalles y en el camino que iba el señor hasta la puerta del palacio se tropecé o se cayó se dio con la barbilla en el suelo y mala caída y entró en coma bien el señor estuvo en coma tres meses en el hospital de Versalles la señora que iba con él pues imagínense completamente sin conocer el idioma pues Mafre se puso en marcha y la llevaba la señora todos los días desde el hotel hasta el hospital allí estuvo yo les digo tres meses en el medio Mafre también consiguió que una de las hijas mayores pues viniera desde Perú a visitar a los padres al señor en el hospital y demás y volver cuando el señor se recuperó se despertó después de tres meses pusieron un avión y mandaron al señor de vuelta a Perú todo eso lo cubrió Mafre bien dentro de los 30.000 que están previstos entonces en ese sentido sí les puedo decir que es una muy buena compañía y que además responde excelentemente bien el señor no tuvo que pagar absolutamente nada en destino porque todos los gastos de hospitalización se encargó se encargó Mafre ahora eso sí si tú necesitas comprar medicinas eso sí los tienes que anticipar tú tomar los tickets y después mandarlos a Mafre a través de un email con los adjuntos de los escaneos de los tickets para que Mafre te mande un cheque del reembolso pero de las medicinas de lo que son los gastos de hospitalización eso está cubierto en destino por Mafre perfecto pues no sé si tienen más preguntas aquí hay otra a la vela de Guatemala pero el seguro de Mafre sobrecubre cuestiones de salud no cubre ningún imprevisto como localización de equipaje en el tema del equipaje nosotros ya te digo damos prioridad al tema de salud el resumen de la cobertura de nuestro seguro está en nuestra página web también www.travax.es y si no pues la gente de Rinsa te la hace llegar sin ningún problema ahora nosotros de equipaje tenemos un mínimo que son 300 dólares nada más entonces en esa cobertura Mafre lo que vas a hacer es la búsqueda de tu equipaje localización y reembolso en caso de pérdida pero nada más que hasta 300 dólares sin embargo si te pagan los 30.000 de gastos médicos y en la mala fortuna que fallecieras serían 60.000 euros bien ya les digo hemos hecho más hincapié en la parte de asistencia médica que entendemos es más práctico el tema de maletas que se puede cubrir con un pago de tarjeta de crédito en las compañías aéreas o un adicional en otro en otro seguro bien perfecto muy bien más aquí tenemos otro Henry ya que tocamos el tema de equipaje si una persona requiere algún servillo de silla de ruedas cuenta como equipaje ya te digo Henry que el tema de silla de ruedas en principio no lo recomendamos para un circuito bien porque obviamente en el caso de requerir una silla de ruedas pues no todas las las veces en las ciudades de Europa están adaptadas para este esta esta cuestión de servicio de silla de ruedas y obviamente bueno pues la silla de ruedas tiene que ir en el maletero a veces en el desarrollo de las visitas y en las paradas para hacer una foto y demás pues no siempre se puede abrir el maletero para bajar esa silla de ruedas para volver incorporarla entonces el bus no está adaptado para subir una silla de ruedas arriba donde están las butacas quiere decir que la persona que vaya en silla de ruedas tendrá que caminar y subir esas cinco peldaños que decía que hay para un bus sobre elevado como el que usamos nosotros por tanto silla de ruedas no te contaría como equipaje bien pero tampoco te recomiendo que un señor que sea necesariamente silla de ruedas es decir que no camine haga un circuito yo sé que cada vez está más demandado el tema de silla de ruedas en los en los aeropuertos y demás porque es una comodidad para aquellos que tienen dificultad en el caminar bien pero también te digo que nuestros guías van a poner siempre de su parte todo lo necesario para acompañar para atender para que aquel que camine un poco más lento estar atento para que no se nos pierda un caminador especial bueno un caminador especial vuelvo a decirte es decir tienes que tener en cuenta que hay determinadas visitas que son hay que hay que caminarlas bien entonces museo vaticano son dos kilómetros y medio de pasillos entonces esa es la primera que tienes que informar a tu pasajero la ciudad de Florencia la ciudad de Florencia el 90% de la visita es a pie y caminando por la ciudad yo me quedo aquí y espero a que venga el grupo no porque la visita se hace empiezo por un lugar y voy al lugar opuesto de la ciudad para no repetir la ida y vuelta de la ciudad entonces realmente dices bueno una visita de un museo como Versalles pues estás hablando de otros dos kilómetros de pasillos que tienes en la visita entonces realmente alguien que necesite un andador para para movilizarse es movilidad bastante reducida y que debería plantearse si realmente le conviene un circuito o no con esto no quiero que se entienda que haya ningún tipo de discriminación por favor pero sí quiero que seamos realistas y podamos tener los argumentos para aconsejar a nuestros clientes Dolores hola ¿se puede empezar el circuito desde Italia y terminar en Madrid? claro que sí eso es lo que decíamos al principio la posibilidad de parcialización de todos nuestros circuitos tú puedes empezar en Venecia y acabarlo en Madrid o puedes empezarlo en Florencia y acabarlo en Madrid o en Roma y acabarlo en Madrid o en Venecia y acabar en Roma es decir todos los sectores se pueden hacer y todo eso está en las distintas páginas de nuestro folleto y lógicamente te pueden asesorar todos nuestros distribuidores en el caso de que nos que estamos hoy la gente de Rinsa perfectamente porque están muy bien entrenados en nuestro producto comentario para los agentes Jaime comentario para los agentes pues no no sé muy bien qué comentarios pues mucha suerte y que vendan mucho bueno para comentar los agentes mostrar mi pantalla a ver cambiando el tema a ver Henry vale cambiando el tema caso de pérdida de pasaporte o documento que quede en algún documento personal pasajeros de hoteles vale lógicamente el tema de los documentos son son de cada uno de los de los clientes es responsabilidad de cada uno de los clientes nuestros guías siempre lo que hacen es bueno pues advertirles en el momento que salimos de un hotel y nos vamos de ruta y nos vamos a otra a otra ciudad siempre el guía buenos días estamos ya embarcados por favor revisen llevan todos los pasaportes llevan todos los documentos el dinero se dan anécdotas que a veces la gente pone el dinero debajo de la almohada se levanta se lava los dientes se va a desayunar se olvida el dinero se quedó debajo de la almohada todas esas cosas hay que revisarlas siempre y es responsabilidad de cada uno de los pasajeros aun cuando los guías siempre sabedores de todas estas cosas pues siempre lo recomiendan caso de robo de pérdida de pasaportes o de documentación pues obviamente hay que hacer una denuncia inicial y para eso pues nuestros guías también siempre les van a asesorar donde hacerlo y el trámite de las embajadas o de los consulados para una duplicidad de documento oficial para poder viajar eso ya es trámite personal de cada uno de los pasajeros ¿bien? obviamente cuando pasa y ha pasado alguna vez siempre se establece un poco el consejo por parte de nuestros guías o por parte de nuestro teléfono de emergencias o de nuestra gente de operaciones para decirle bueno pues mire usted va está en Roma va a salir el día lunes todo el fin de semana en Roma no lo van a atender en su consulado pues esperemos a que llegue usted a Barcelona y en Barcelona hace el trámite porque además está haciendo laurísima y tiene dos noches con lo cual va a poder hacer mejor ese trámite ese día ¿le va a tocar perder la visita panorámica porque tiene que ir a primera hora al consulado a hacer la duplicidad? sí pero es un mal menor perder una visita panorámica por una cuestión de que te hayan robado el pasaporte indudablemente para evitar que te roben el pasaporte lo suyo es que siempre queden en la caja de seguridad de los hoteles y que tú viajes con una que viajes que vayas al centro de las ciudades con una fotocopia con una cédula y con una tarjetita del hotel donde estás alojado para poder en caso de que te pare la policía que no es habitual demostrar que estás en este hotel y que el documento lo tienes en la caja de seguridad de tu habitación en este hotel bien bien ok y un poco para estás viendo mi pantalla Ángel estoy viendo tu pantalla sí y estás viendo lo de las tienes ahora el Madrid Madrid Párez ahora está el plano del metro ahora el viaje especial de agentes viaje especial de agentes vale ok entonces un poco para para finalizar sí tenemos a ver las propinas de conductor y guía nos dice Beatriz Guadalajara pues son voluntarias bien y obviamente en función de lo que cada uno interprete pues así están obviamente la propina es un reconocimiento de una buena acción y de una de un momento de gratitud que tiene cada uno de los clientes no son obligatorias en Europa pero siempre son bienvenidas eso está eso está claro bien y un poco para finalizar yo quería mostrarles esto que es un viaje especial de agente de viajes que estamos planeando para el mes de noviembre bien y se trata de el eurísima el circuito que nos ha mostrado Felipe hoy y en este sentido van a ver que tenemos un precio especial para estos para ustedes los agentes de viajes bien y si el precio normal de circuito son 2.125 dólares precio especial de agente de viajes será 875 dólares neto precio de un acompañante 995 dólares neto y precio para algún cliente 1890 limitado a dos habitaciones por cada agente de viajes que viaje ok yo soy agente de viajes pago 8.75 me llevo a mi señora que no es agente de viajes ella paga 9.95 y me puedo llegar a cuatro amigos míos para que disfruten el eurísima conmigo a 1890 dólares esto es un viaje de inserción de los agentes de viajes sobre el tour regular no es un FAM no es un agente no es un viaje de exclusivamente agente de viajes sino que va a ser un viaje donde los agentes de viajes van a ver cómo es el horario normal de los de los excursiones del europack cómo son los hoteles del eurísima cómo es la comida de los menús del europack cómo es el trato de nuestro guía con los clientes normales y demás entonces se trata de ser un viaje de capacitación y por eso lo llamamos viaje especial de agentes de viajes ok para concretar las plazas en este en este viaje pues está lógicamente Rinsa en cualquiera de nuestros distribuidores en cada uno de los países a los que tienen que referirse son plazas limitadas porque obviamente no queremos llenar un bus solo de agentes de viajes y sí que los compartan con clientes normales ok pues dicho esto muchísimas gracias a todos los asistentes gracias por las preguntas que han sido súper súper interesantes bien y sobre todo muchos ánimos no pierdan de vista a la página web de Rinsa la página web de Trabax los canales de YouTube y las informaciones que les vamos a ir dando porque realmente estamos en estos días pasando todo tipo de informaciones y sobre todo fíjense hay que estar preparados y en primera línea para que en cuanto pase esta cuestión de quédate en casa estemos en primera línea nosotros y que todos nuestros clientes estén bien asesorados y para eso pues todo este tipo de capacitaciones estén muy atentos porque dentro de poco tomaremos otro circuito pues que nos lleve a otros destinos y haremos otra experiencia de éstas ok gracias ángel gracias felipe gracias víctor gracias a ustedes suertes a los agentes si tienen más dudas pues el equipo de rinza está a sus órdenes lo que necesiten y recordarles pues igual pueden comprar travelist con rinza entonces ahí estamos y gracias por el tiempo gracias a todos fuerza un placer y hasta tarde fuerte gracias Gracias.